La familia de Manuel Canciano está compuesta por Manuel que era el papá, 10 hermanitos que viven ahí en la casa y 2 que viven en Miraflores. La mamá tenía 10 hijos y estaba embarazada. Una noche la mamá empezó con su trabajo de parto y tuvo el bebé en el monte. El tema fue que la mujer no sabía que eran 2, no sabía que eran mellizos y fallece durante el parto. Los mellizos vivieron y viven, están en cargo de una familia en Miraflores y el gesto se quedó en el monte, que son los que viven solitos con su papá. No hablan el idioma español o lo hablan muy mal, entonces es mucho más difícil aprender y comunicarse y contactarse. Si hay alguien que está afuera del sistema, son los más vulnerables de los vulnerables. ¿No se vi? ¿Está afuera del país? ¿Está afuera? ¿Está afuera del país? ¿Está afuera del país? Y este muñequito representa la madre, ¿sí? Nunca se olvida. Y quedaron los chicos nomás, los chicos nomás quedaron y este chico es el que están aquí. Ese chiquito nunca se olvida. ¿Y hoy cómo es la situación de los chicos acá, van a la escuela? Sí, hay un montón, pero no hay dinero, es capital, es capital. Se rompen las misis, entonces no tiene como yo a la escuela. No tiene que entrar, es el compro. ¿Y qué está necesitando acá para su casa? Alimentos. Mercadería, son alimentos. Mercadería, para darle de comer a los chicos, ¿cobra la asignación para los chicos? ¿Por qué? No, no, yo creo que un poco, yo sé, un poquito. El hecho de que no sepan ni leer ni escribir, lo hacen los contras vulnerables. Entonces son presatazos y para que... Para que cualquiera sepa de ellos. Cuando tus hijos sean grandes, ¿qué te gustaría que sean, que hagan? Lo que él le dijo, que en pocas palabras, o sea, quiere que los chicos tengan gran vivión. No hay vivir bien, sino de vivir, lo tiene vida. Sobrevivir. Sobrevivir. ¿Vos tenés miedo a que no sobrevivan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. importante. Otra cosa importante es las niñas madres, ¿no? O sea, en el ser mujer quizás sea difícil en todos los aspectos, ¿no? Pero en el mundo de origen es mucho más difícil, ¿no? Las mujeres ya de niñas ya empiezan a ser madres muy jóvenes y tienen esa enorme responsabilidad hasta que muchas veces hasta que terminan, hasta que viene su menopausia. Entonces, es muy común ver gente que tenga 6, 7, 8, 9, 10 niños. Y eso también los hace las armas, las chicas, las hace madurar. Es un momento rato. Y quitarle también posibilidades de otra vida. Exactamente. ¿Cómo es el acceso a la salud? Porque acá, por ejemplo, el tema del parto se podría haber evitado. Hay muchas enfermedades o accidentes que son prevenibles. ¿Cuánto se tienen que trasladar? ¿Qué posibilidad tienen de tener acceso a la salud?